LUNES 19 DE JUNIO Presten atención a sí mismos, para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados, y de repente esté aquel día sobre ustedes, instantáneamente como un lazo. Lucas 21, 34-35 Las cosas que vemos hoy día demuestran sin lugar a dudas que las profecías de la Biblia se están cumpliendo, y que el fin está a punto de ocurrir. No piense que tiene que pasar mucho más tiempo para que Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, sea atacada por los diez cuernos y la bestia salvaje. Revelación 17, 16 Recuerde que será Dios quien plantará en sus corazones el deseo de llevar a cabo ese ataque, lo que puede ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. Así es, el fin no está lejos. Por eso debemos obedecer la advertencia de Jesús. Sirva a Jehová y no olvide que los tiempos son urgentes. Puede estar seguro de que Él actuará a favor del que se mantenga en expectación de Él. ¡Gracias por ver el video!